Ante las declaraciones públicas del Gobierno Provincial sobre el Instituto y los proyectos de ley a nivel nacional sobre reforma previsional, ATEN sostiene ninguna reforma a la Ley 611, Auditoría de la Universidad Nacional del Comahue, derogación del aumento de los aportes personales. Que los fondos que iban a ANSES vayan al Instituto, en defensa de nuestro Instituto. Ninguna reforma de la 611. Aten.